La jornada del viernes por la tarde-noche se vio a pleno en la zona del Alto Uruguay, en una edición más, la decimocuarta de la fiesta provincial del Zapucay, que se llevó a cabo en la plaza ubicada a la vera del río Uruguay y como postal de fondo Veracruz Brasil. Hasta ahí llegó el vicegobernador Oscar Herrera Wada para ser parte de la misma y agradecer a todo el pueblo de Panambí el apoyo brindado en las elecciones pasadas que lo consagraran como gobernador electo a partir del 10 de diciembre. Previa recorrida por el predio ferial, junto al intendente Rosendo Fuch, atendieron a la prensa para dar testimonio de este evento cultural que se manifiesta en esta zona del mapa misionero. Aprovecho la oportunidad para recorrer la provincia y agradecerles, agradecerle al intendente, agradecerle a la dirigencia, agradecerle al pueblo por habernos dado la oportunidad de seguir gobernando la provincia cuatro años más. Y creo que estas fiestas populares, que son fiestas de arraigo de la cultura de un pueblo, las vamos a defender siempre y vamos a estar siempre al lado. Por eso nos gusta mucho venir, acompañarlos y sentirnos acompañados también en la gestión y en el trabajo. Es el momento de la familia en la cultura en toda la provincia de Misiones, rescatar parte de nuestra historia, de nuestras raíces y el festival del Zapucay es eso, unir las familias, entalar un momento de amistad, compartir este grato momento en un festival propio, propio que son de los pueblos. Y la verdad que este festival no sería posible sin el gran acompañamiento del gobierno de la provincia. El mandatario provincial continuó su periplo de visitas a otras localidades y así llegó hasta Campo Ramón, donde los docentes de esa ciudad festejaban el Día del Maestro con una gran fiesta en el Polideportivo Municipal. En el lugar, el jefe comunal, José Luis Márquez Da Silva, acompañó al gobernador electo, Herrera Duat, quien en un breve discurso antes de empezar con los festejos, agradeció y felicitó a todos los educadores de esa región por la tarea que llevan adelante y por el apoyo recibido en su periplo proselitista que lo coronó como primer mandatario los próximos cuatro años al frente del Poder Ejecutivo Provincial.